¡Yee! ¡Pola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo emocionada, nerviosa, contenta, un poquito de todo porque mañana, día 25 de abril, la Orbea Monegros 2015 Madre mía, de verdad, qué nervios y qué ilusión y qué ganas de veros a todos Primero de todo, os quería dar las gracias por haberme mandado tantos consejos tantos ánimos, por haber estado allí apoyando y gracias a vosotros, pues he podido preparar esto mucho mejor he podido ir a Monegros, he podido practicar, he podido aprender también me he hostiao, tres veces seguidas he hecho falta pero bueno, me lo he pasado muy bien y espero pasármelo mucho, mucho mejor en la carrera Hoy me voy para allá, estoy preparando toda la maleta y espero veros a todos, a todos, a todos tengo ganas de abrazaros y de, 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 ¡buah! y que nos lo pasemos, teta, en esta carrera que, jolín, yo creo que es una de las más multitudinarias donde hay gente, eh, que va con familias, con amigos que va, algunos que van solos bueno, alucinante, la verdad es que la filosofía de la carrera y de toda la gente que vais a participar eh, me encanta y yo creo que nos lo vamos a pasar muy, pero que muy bien y quiero mostraros, eh, que os he hecho caso y que, eh, estoy preparando todo el material a ver si me falta algo que yo creo que ya lo tengo todo a ver, para empezar, la bicicleta la bicicleta, que si me la olvido estamos muertos y estamos perdidos después, ¿qué más? gafas las gafas de ventisca esta que os enseñé que tienen, eh, esta almohadilla y que de alguna manera se ajustan perfectamente para el tema del viento que me dijisteis tema del viento, mucho cuidado que hace mucho, hay mucho polvo suspendido en el aire y la verdad es que a mí me preocupaba un poco por el tema de las lentillas pero lo tengo solucionado ¿qué más? también las gafas normales por si resulta que no hace viento y que la cosa va viento en popa unos guantes unos guantes así acolchaditos para poder aguantar bien eh, y que las manos no queden hechas polvos eso de que resulta que se te que, 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 que bueno, que entran rampas y esas cosas pues intentar evitarlo lo posible ¿qué más tenemos? mira, aquí tenemos todo lo que sería el tema de el culot el mallot ¡buah! todo luego también me llevo un buff para poner aquí porque me dijisteis también para el tema de respirar el polvo y tal pues que se hace mucho polvo para poder eh, respirar correctamente y no ahogarme que también era una cosa que me daba un poco de mal rollo ¿qué más? la mochila la mochila esta mochila que ya habéis visto en muchas ocasiones que bueno, la voy a usar para llevar todo el tema de la alimentación eh, para llevar todo el tema de lo que es eh, los botellines de agua estos, yo me llevo estos, eh ya lo sé que muchos me decís mejor botellín rígido mejor camelback pero yo estoy acostumbrada a esto y me va muy pero que muy bien ¿qué más tenemos por aquí? pues bueno todo el tema de barritas alimentación pastillas de sal sé que hay avituallamientos y que está todo muy bien preparado pero para hasta el kilómetro treinta y pico que es cuando está el primero me llevo esto casco eh, que no falte el casco porque sin el casco vamos mal los zapatos eh, aquí también tenemos los zapatos el polar eh, también aquí el pulsómetro y después todo el tema de cámaras que estoy preparando que me estoy volviendo loca os voy a hacer mucho caso eh, me habéis eh, aconsejado súper bien los planos que os gustaba más del vídeo que hicimos el otro día con Odey y con Borja voy a intentar usar todos los planos que me dijisteis que más os gustaban también me llevo la action cam que no os la enseño porque es con la que estoy grabando y el mando este mando porque así me lo pongo ahí en la bicicleta y puedo ir viendo las imágenes que voy grabando a ver si están quedando bien encuadradas o no yo no sé si voy a dar el abasto a todo a cámaras a todo pero voy a intentarlo hacerlo bien para que podáis ver la carrera otra cosa importante crema de calor que me voy a poner sobre todo en la rodilla antes de salir porque creo que es muy importante eh, para que la musculatura se caliente y evitar lesiones para luego para después de la carrera muy importante crema de frío eh, los contrastes que os digo siempre y luego una crema recuperadora porque así el lunes podré ir a trabajar en condiciones y no voy a estar que andando a la patacoja bueno, a lo mejor sí pero al menos estaré un poquito mejor de lo que estaría si no me la pusiera una luz por si se me hace de noche porque yo creo que llegaré de día pero hostia es que nunca sabes lo que te puede pasar todos los recambios de la bicicleta que los llevo aquí mancha no llevo pero bueno eh, no tenía así que yo supongo que de alguna manera pues eh si me pasa cualquier cosa alguien sé que me va a ayudar porque sois la hostia si no lo mismo es de la carrera que también tienen asistencia técnica no he hecho un unboxing al uso porque aquí os tendría que enseñar mil cosas porque me llevo un montón de cosas pero para que veáis que os he hecho caso para los temas del viento ah, también otra cosa manguitos eh, porque me habéis dicho muchos eh, para el principio de la carrera eh, llevarte una un para vientos y tal y bueno a lo mejor me voy a verbar pero a mí me gusta más el rollo manguitos porque de esta manera me los puedo subir y bajar según haga frío bueno estamos ya 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 a punto de salir ahora en breve voy a recoger la furgoneta para poder cargar todas las bicicletas porque venimos con Odey Gil venimos con Borja Estrada con Mar Nin con Carlos Nin viene Esther Sinache también de Gordon Sin eh, viene Albert Blacksat para hacer fotos bueno nos vamos al final hemos dicho vámonos a pasarnos loteta nos vamos a quedar la noche siguiente allí también porque me han dicho que eso es una fiesta impresionante y vamos a vivir esta experiencia tan chula con tanta gente que creo que no se nos va a olvidar en la vida bueno nos vemos allí en Monegros y los que no vengáis los que no vengáis no os preocupéis que os voy a ir informando de todo os voy a ir explicando cómo va la cosa y muchas gracias siempre por estar aquí y lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo ya con novedades de a ver cómo ha ido la cosa besos